La brecha salarial no es por ser hombre o mujer. Un funcionario de ese ayuntamiento gana lo mismo siendo hombre o mujer. Una profesora gana lo mismo que un profesor. Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación, la falta de formación para acceder a un puesto de trabajo. Lo que tendremos que procurar, aumentando la formación y la educación, es facilitar el acceso a las mujeres a puestos que estén más retribuidos y que, por supuesto, consigamos que haya más hombres que se dediquen al cuidado de... Señora Botella, tiene que ir concluyendo, por favor. Voy concluyendo.